... ...pues cuando yo era pequeña... ...tenía un maestro que me marcó... ...me marcó, me dejó huella... ...y yo creo que me enseñó a ser buena andaluza... ...y que no se entere nadie... ...pero yo creo que he aprobado con buena nota... ...porque mi maestro me enseñó Giner de los Ríos... ...me enseñó los pueblos de la Serranía de Ronda... ...y me enseñó lo que es esta tierra... ...una tierra que, no sé si por la luz... ...si por, no sé por qué motivo... ...es una tierra de artista... ...aquí tú pegás una patada y sale un cantante... ...sale un pintor, sale un actor, sale un director... ...y después también... ...para mí mi tierra es una tierra de gente muy trabajadora... ...que aquí parece que estamos todo el día cantando y bailando... ...eso no significa que no vivamos bien... ...pero que es gente muy sacrificada... ...que ha sacado de la nada las mujeres sobre todo... ...que han sacado pues todos los días... ...haciendo los panes y los peces... ...y yo siempre digo que en Andalucía... ...las mujeres son... ...han hecho todo tipo... ...yo que me he hecho muchos cines... ...las mujeres han hecho todo tipo de papeles... ...porque ha habido heroínas como Agustina de Aragón... ...mujeres enamoradas a las trancas como Juana la Loca... ...conductoras como Sol Citroën... ...guapas, valientes... ...y todas pensando que he hecho yo para merecer esto ¿no?... ...y yo estoy muy orgullosa de mi tierra... ...no me imagino, yo creo que claro... ...los sitios donde una nace... ...claro que te marca... ...y claro, no me imagino como sería yo... ...si yo no fuera malagueña... ...y si no fuera de aquí de Andalucía.